¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gente! ¡Y ese es su amigo Rocco! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Este... En esta ocasión vamos a estar haciendo unas reacciones que me había estado pidiendo Me estuvieron comentando por ahí bastante en los videos de Luis Miguel Que hiciera una reacción con... A Cristian Castro Vamos a ver si podemos hacer una reacción a Cristian Castro Y también este... Por ahí me estuvieron sugiriendo que volviéramos a reaccionar por Dimash También vamos a reaccionar por Dimash ahorita Y... Y... Y también me pidieron que reaccionáramos sobre Luis Miguel Y la forma de utilizar el micrófono y las semanas que hace Entonces vamos a ver qué encontramos para esto Así que vamos a ello Y... Es en vivo pero no sé qué tan en vivo sea esto No lo veo tan... Tan vivo Y una mañana que yo te encontré Cuando la brisa desaba... Tu dulce piel... Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé... Eh azul... Lo silencio por fin debe ser Lo que sí noto es que como que el registro sí cambió papi Está como muy, muy tosca Está como que se queda como que hasta mirada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo Cristian? ¿Qué nos pasó? Me encanta cómo vibra, me vale Wilson Cómo vibra en las notas y colera tan chido Quiero entender tu príncipe azul, yo seré El azul es mi locura, si estoy junto a tú Un rayo de luna serás para mí Azul con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Es que este amor es azul como el mar Azul como en tu mirada nación Mi ilusión, soy como una lágrima Tanto hay perdón Por el mar azul que entrego en mi corazón Mi amor es azul como el mar Azul como en la azul del cielo Nuestro entre los dos Soy como el lucero de nuestra pasión Aparte el azul que me llena de amor Sí, sí, definitivamente ya podemos ver que sí le cuesta al Rey Realizar este tipo de actuaciones ya en vivo Y ahora lo que decía, o sea, con Luis Miguel no lo veo así Con Luis Miguel yo todavía veo que el señor, aunque esté parado Canta, pero canta con ganas Canta súper chingón, la verdad Es que este amor es azul como el mar Azul como en tu mirada nación Mi ilusión, soy como una lágrima Cuando hay perdón Tan duro y tan azul que en el corazón Este amor es azul como el mar Azul como en la azul del cielo Nuestro entre los dos Y soy como el lucero de nuestra pasión Tan duro y tan azul que me llena de amor Es que este amor es azul como en la azul El mundo de tu mirada nació mi ilusión Y soy como una lágrima Cuando hay perdón Tan duro y tan duro 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 Súper mega bastante al pobre hombre En la actualidad Digo, eso se lo aventaba Súper mega con la mano en la cintura Y luego pues el corte que vimos Donde no lo vimos Obviamente tuvo ahí un desastre La magia de las tomas Pero, ¿qué pasó, Cristian? Le salen igual que a mí No, no, no Cha, Rosy Él lo sabe Y cha Muchísimas gracias por haberte quedado Hasta el final del video Ya sabes que si te gustan este tipo de reacciones Me puedes dejar un pulgaresito arriba Un poderesísimo like ahí en la parte de abajo Este, no se te olvide Darle suscribirte ahí Para que no te pierdas de este contenido Me puedes estar siguiendo en mis redes sociales Que van a estar apareciendo Eh, ay, monitores En esta parte de aquí, aquí arriba Y aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Ay Este, ya sabes que los quiero bastante mucho Y cualquier sugerencia Cualquier cosa En el apartado de comentarios Yo soy su amigo Rocco Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye